Hemos trabajado en esta noche y la vamos a dedicar, sin duda alguna para la gente que nos acompaña de Chalco, Estado de México, de Jico, a los que vienen de Huetamo, nada más con esto y voy a mi de afición, creo por ahí me pidieron, a ver si las puedo trabajar porque ya ando, estuve inflando los globos toda la noche, ándale pues con esto que se llama para morir iguales, yo ya ni puedo, nada más puedo porque a ustedes les gusta, en sentido figurado, no, se llama para morir iguales, se la voy a dedicar para las madrinas, para mi comadre Jackie, para Lupita, para toda la comitiva de aquella mesa y para la comitiva de acá también, si ya no me sale, me disculpan, dice así, también para el ingeniero de grabación, el buen amigo Manolo Nava Reyes, dice así, allí está el tema de para morir iguales que no la habíamos trabajado en esta noche, y es una de las buenas que a ustedes les gusta cantar, no me habían avisado, que querían que se había dicho, tenía un asunto muy grave por allá, a ver a qué horas, Olvídate de todos, menos de mí, y vete a dos, menos de mí, y vete a dos, menos de mí, donde quieras, pero llévame en ti, que al fin de tu camino, comprenderás tus males, sabiendo que nacimos para morir iguales, sabiendo que nacimos para morir iguales, olvídate de todos, menos de mí, y vete a dos, menos de mí, y vete a dos, menos de mí, los besos que te di, los besos, las caricias, y tantas otras cosas, que presenció la noche, que te entregaste a mí, el tiempo seguirá, la muerte interminable, y vete a dos, menos de mí, y vete a dos, menos de mí, y vete a dos, menos de mí, y vete a dos, Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Me presenció la noche Que te entregaste a mí ¡Ándale! Esto es Música de Peggy El tiempo seguirá Su marcha interminable ¿Quién sabe a dónde vayas? ¿Quién sabe a dónde acabes? Y yo te buscaré Por cielos y por mares Cumpliendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Y tantas otras cosas Te presenció la noche Que te entregaste a mí Así quedó Para morir iguales Gracias 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 Take it away Take it away Bueno, vamos a Vamos para allá Acá nos pide Mi sobrina Lupita O sea, la famosísima Pipis La más chula La más bonita de mis sobrinas Y eso porque hoy no vino Chihueles La más bonita de mis sobrinas Porque hoy no vino Chihueles Nos pide Poemio de afición